Hey, departamento de arquitectura, déjame preguntarte una cosa, ¿puedes ver mis ojos ahora? Robin, no puedo hacerlo. He oído el rumor en el instituto, ya que eres más fuerte que yo, ¿qué piensas acerca de eso? Creo que es obvio, soy más fuerte que las malas personas, y tú, Lentes, ya perdiste contra mí. Oh, ¿te refieres a ese flip con una mano? ¿Te refieres a eso que hiciste cuando no podía ver por mis malditos Lentes de Sol? Entonces juguemos un juego. El perdedor será deshabilitado. Déjame preguntarte solo una cosa, Vasco. ¿Por qué me oyes tanto? ¿Acaso es porque intimidé a Danielito? ¿Acaso es porque intimidé a Dukhan? Me lo agradecerá más tarde. Es solo un proceso. Un proceso de superación, como yo. Ya que ni siquiera puedes golpear, nunca podrás vencer a Dukhan. ¡Hey! No he terminado de hablar. ¿V-Vidrio? No te doy dos mierdas por tu flip de una sola mano. Esos pedazos de vidrio rotoduelen, ¿verdad? Así es como elegirnos al jefe. En nuestra área Cheolian. Ponemos pedazos de vidrio en el piso y peleemos hasta que uno se joda totalmente. El jefe de Cheolian. ¿Quién sobrevivió a eso? ¿Quién crees que fue? ¿Quién crees que fue? ¿Quién crees que fue? Estoy en un nivel completamente diferente de tus cabrones de Seol. ¿Quiénes están asustados de romperse un hueso como un bebé? No, te, te tengo. ¿Me dices? ¿Quién crees que descuidado eres al tomarme? ¿Sabes? Yo solía practicar lucha coreana. ¿Sabes por qué me cambié al judo? Durante un torneo, por accidente, le rompí el brazo a un compañero. Le rompí el brazo a mi oponente. Después de eso, tuve miedo. Miedo de disfrutar romper cosas. Esto es tan divertido. Nunca había visto a alguien. Apoyar si el brazo con tanta fuerza. Y lo que es más. Maestro. Te haré sufrir. Si te paras, se romperán tus botellas. El Muay Thai con solo el poder no te servirá. En el judo hay un dicho. La suavidad supera la dureza. Literalmente. Te lo dije. Loco bastardo. Maestro. Te lo dije. Si esto fuera la escuela intermedia. Ni siquiera podrías haberme mirado a los ojos. Qué lástima. Tus piernas están rotas. Y ahora tu matriz también está hecha una mierda. ¿Qué vas a hacer ahora? Maestro. Golpe mortal. Golpe mortal. Maestro. Supongo que podría dolerme más si me hubiera inclinado mi cabeza. Pero ¿cómo es que dejé que este bicho raro me golpeara así? Esto es maldita mente vergonzoso. Escucho tus huesos romperse. Perdí ese pinchín. Disculpate con Duwa cuando vuelvas a la escuela. Y recoge también las colillas. ¡Ey! Hion Line es un juego para ti. Mis huesos faciales se rompieron. ¿Y qué? Puede todo el tiempo en Hion Yang. Haré tu otra pierna buena. El Muay Thai significa respeto a mi maestro. Por lo tanto, no puedo perder. Y cuando utilizo un Montong. Voy por la cara. ¿Y tú? Voy por... la cara. ¡Bien! Siguiente. ¡Cara! Ah, ¿sí? Entonces voy por tu cara. ¡Sácalo! ¡El Moncon Dorado! No puedes ganarme con fuerza. ¡Saca tu arte marcial! Vinimos todo el camino de Chion Lang para atraparte, maldita... ¡Jada! 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 ¡Jada!